2 octavos de 12, empezamos colocando primero el número 2, octavo significa sobre 8, D es multiplicación y ahora 12. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Ninguno de arriba se puede dividir entre el 8 que está abajo, pero sí simplificar. Así que a ver, por ejemplo, cuál, a ver, el 2 con el 8, a ver, se simplifican porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 8 entre 2 es 4. Ahora vemos que 12, el que está acá al costado, ya se puede dividir entre este 4, ¿verdad? Baja el 1 con el por de arriba y acá 12 entre 4 es 3, porque ya se podía dividir. Y ahora 1 por 3, 3 y listo, respuesta.